En las mañanas con uno De regreso en las mañanas con uno, señorita Mónica Molano Sí Invitados especiales, es un martes muy especial o no? Es bien especial y me encantan los invitados de hoy porque me van a dar una serenata Sí Directa desde España, esta agrupación de tres hermanos De la madre patria Que después de nueve años se están reencontrando Y ahora llegan con unos boleros Sí Encantadores Sí, volumen dos Sí señor Orígenes, volumen dos Orígenes Boleros, volumen dos Ellos son Café Quijano que se encuentran con nosotros aquí en las mañanas con uno Señores Bienvenidos ¿Cómo están? Bienvenidos Gracias ¿Cómo los ha recibido Colombia por acá? ¿Desde hace cuánto están con nosotros? Muy bien, llevamos un día y medio Día y medio Pero ha sido increíblemente maravilloso ¿Maratónico? Maratónico y maravilloso Manuel, Oscar y Raúl nos están acompañando ¿Cómo va su día y medio en Colombia? ¿Qué han alcanzado a hacer? Pues básicamente hemos trabajado mucho Desde que hemos llegado Porque llegamos Antes de ayer por la noche Muy tarde Y hemos estado pues de promoción Intentando enseñar nuestros Sí, nuestros boleritos De los cuales estamos muy orgullosos Muy románticos todos Para, bueno, pues venimos Con toda la ilusión del mundo A enseñar estas canciones Que tantos años llevábamos queriendo grabar Son nuestros propios boleros Y mira, aquí estamos Qué bueno Qué bueno, qué bueno de verdad Tenerlos aquí con nosotros Y, bueno, ¿por qué se fueron por el lado del bolero? Siendo que los inicios fueron por otro Bueno, como bien dices Los inicios nuestros fueron con los boleros Nosotros cuando empezamos allá por el año 96, 97 Empezamos cantando boleros Lo que pasa que luego, bueno, pues Hicimos otro estilo de música Y, pues, nos fue bien Y tiramos por ahí También les fue muy bien Porque les ha ido muy bien con todo lo que hay No nos podemos quejar Pero siempre teníamos la espina clavada De hacer un disco de boleros íntegros Y, bueno, pues aquí estamos Con nuestro segundo volumen El segundo volumen de estos boleros ¿Cuántas canciones trae este trabajo? Pues mira, son 12 canciones Y son las que conforman la segunda parte De estos orígenes Que precisamente les llamamos orígenes Por eso, porque como decía Óscar Nuestra primera intención Cuando empezamos en la música Siempre fue hacer boleros Éramos tres hermanos Que habíamos escuchado boleros Que nuestro padre es profesor de música Que nuestro padre nos inculcó el bolero Desde pequeñajos Y que siempre teníamos ganas De, cuando nos dedicáramos a la música Probar, hacer un trío de boleros Y, de hecho, las primeras maquetas Que mandamos a las compañías de discos Fueron de boleros Luego, pues, como dice Óscar Circunstancialmente nos fuimos por otros sitios Por el pop rock O una parte marroquera Nos fue muy bien Nos fue bien Nos tiramos unos cuantos años En ese género Pero dijimos La próxima vez que vengamos O que entremos de lleno En el mundo de la música Porque hemos estado unos cuantos años paraditos Sí Va a ser con lo que siempre quisimos ¿Qué hicieron durante todo ese tiempo? Que estuvieron quietos Continuamos en... Inmersos en el mundo de la música Haciendo proyectos por separado Lo cual nos vino muy bien Para el reencuentro Y para retomarlo con más fuerza ¿Cómo funciona esta agrupación? Porque ustedes son hermanos ¿Es mejor trabajar así entre familias? Sí Sí, definitivamente Sí Llevan la misma línea Entonces la llevan bien No, pero sobre todo además ¿Sabes qué pasa? Que lo del trabajo Lo llevamos muy bien Pero además contamos una cosa Que es verdad Que cuando estamos Ahora estamos de gira Por España y por Europa Y nos va La verdad es que nos está yendo muy bien Estamos encantados Y cuando uno está tocando Cuando estamos en concierto Tenemos sensaciones muy bonitas Lo pasamos muy bien Disfrutamos mucho Y qué mejor que todo eso Disfrutarlo con tus hermanos ¿No? Porque luego llegas a casa Y no tienes que explicarle Lo que has vivido Porque los tres lo hemos vivido juntos Es una cosa muy bonita Claro, claro que sí Bueno, vamos a escuchar Algo de este De este segundo volumen Yo quiero pedir una ¿Cuál? Yo quiero pedir una ¿Cuál? Robarle tiempo al tiempo Claro que sí Especialmente para mí Claro que sí Claro que sí Robate lo que quieras No es ayer Todo parece que es ayer Es porque el tiempo vuela y no se frena Y se va y se va y no hay manera de robar Un instante que me pueda permitir estar más tiempo así Jugando a conquistarnos y abrazado a ti Jugando a no dormir Jugando a no dormir A ver cómo le robo tiempo al tiempo A ver cómo le robo tiempo al tiempo Pudiera estar así de enamorado Y sentir que hoy Ya solo es un ayer Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un ayer Cada día, cada noche es un momento Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que siento Y doy gracias por tenerte y solo pienso A ver cómo le robo tiempo al tiempo Despierto y no sé cómo robarle tiempo al tiempo Cada día, cada noche es un momento Se escapa y no le robo tiempo al tiempo Solo sé que es infinito lo que sigue Consuelo necesita desahogarse Necesita contar sus penas Y sentir que alguien más también Pues sufre para pensar que no es el mismo Entonces contamos mucho de eso En el bolero Porque para nosotros, como para mucha gente Suponemos, en el bolero es Una especie de desahogo Del desamor y de un poco Tratar de buscar lo que decimos Consuelo en contar tu historia Y saber que no eres tú el que está solo Se reúnen los tres Y de pronto, oiga, mire, tengo esta historia O me pasó tal cosa O conocí a alguien que le pasó algo Nos ponemos a escribir Los tres Sí, bueno, básicamente El compositor es Manuel Del grupo Pero sí que nos juntamos los tres Que más sufre Sí que nos juntamos los tres Y bueno, pues comentamos Y hablamos Manuel se encarga de rachar Sí, sí Que más sufre Bueno, perdonarán mi ignorancia Pero bueno, estas son guitarras Sí Y este Un contrabajo Un contrabajo Un contrabajo eléctrico Un contrabajo eléctrico ¿Muy difícil? No, es igual que el contrabajo Es a lo mejor tan difícil Como lo que tú haces Cada cosa tiene su cosa Cada cosa Claro O sea, les ha casado con una colombiana ¿Cierto? Sí, señor ¿Cómo le ha ido? ¿Cuánto tiempo lleva? Pues llevo casado cinco años Y con ella diez Ok, diez Cinco años de casado Sí La parte de ese manejo Del espectáculo Del show Del romanticismo Obviamente ¿Cómo lo toma ¿Cómo lo toma la señora? Bueno, es en el buen sentido Es bastante abnegada Es una mujer, por supuesto Tiene su carácter Y su personalidad Entiende perfectamente Por supuesto Pero bueno, ella también es Tiene su profesión Que, bueno, pues Ella es chef Y bueno, pues ella hace su trabajo Yo hago el mío Y la verdad que, bueno Pues estamos encantados ambos Eh, en con Bueno, suponemos Que lo conquistó por el estómago Por ese lado ¿Usted la conquistó Con serenatas y con música? Pues te voy a decir Que cuando nos conocimos Hace diez años Pues nosotros Tocamos boleros Sí Nuestro padre es profesor de música De guitarra Sí Y bueno, pues crecimos Con la música El folclore Latinoamericano en general Y yo me acuerdo Cuando empecé con ella Le tocaba canciones Que decía Pero ¿Cómo sabes tú Estas canciones? Porque eran más de aquí, ¿no? De Colombia O de Latinoamérica En general Y le encantaba Y ella que es muy musical Canta bastante mal La pobre Pero bueno Es como un karaoke Y bueno, le encantaba Y la verdad que fue muy Se fue dando Y las cosas surgieron muy bien Y Manuel La relación obviamente Con su pareja Todo esto también Encantados Encantándoles Nosotros estamos Un día y medio Buscando novia Aquí Ah, ¿cómo así? Claro Buscando a ver si pueden A ver si han colombiado Nos ha dado envidia a Óscar Como se ha casado con una colombiana Y que pues Le ha ido bien Pues queremos nosotros Les quedaron Buscando a las colombianas Sí Ah, ¿hojas de vida? ¿Eh? ¿Hoyas de vida? ¿Están recibiendo las hojas de vida? ¿El currículum? Ah, sí, sí, sí Tenemos Lo que pasa es mejor Que no lo dejemos Yo lo mejor no Ustedes tienen redes sociales Ahorita que todo está en tecnología Sí, tenemos redes de todo tipo ¿Cuáles son las redes sociales de Campegial? Pues mira Nuestro Twitter es Arroba Sí Café-quijano Sí Y en Facebook Pues tenemos un Facebook Que es Café Quijano Oficial Ok Ahí estamos Subimos vídeos de los conciertos Fotografías De las novias nunca De las novias nunca Ok De los conciertos Solamente las presentaciones Bueno ¿Cuánto tiempo van a estar aquí en Colombia Haciendo toda esa gira Toda la promoción? Pues mira Desafortunadamente nos vamos mañana No Sí, sí Pero volvemos la semana que viene Ah, qué bueno Qué bueno Sí Sí queríamos Pero no Estamos inmersos en una gira en España Y en Europa Y bueno Pues nada más llegar Llegamos el jueves El viernes tocamos El sábado tocamos El domingo tocamos El miércoles que viene tocamos Gracias a Dios Estamos con mucho trabajo 50 presentaciones En una gira bastante apretada Bueno, hay alguna más Gracias a Dios Bueno Esta visita es muy cortica Aquí en Colombia Van a volver Van a regresar Y van a estar por más tiempo Con con conciertos Con conciertos Presentaciones Seguro Sí Bueno, esta tarde estaremos tocando también en un teatro Una presentación pequeña Un showcase para Que es más privado Sí Para una empresa Pero bueno Pero que invitamos a todo el mundo que vaya Ok En el teatro Fanny Miquel Fanny Miquel De la calle 71 Exacto Ahí está Ahí estaremos Cantamos Sé que vais a venir vosotros también Claro Allá vamos a estar Sí, es para la tarde Sí, es para la tardecita Porque nosotros salimos hasta las 12 Va a ser a las horas de la tarde Sí, a las 7 A las 7 ¿Qué le parece si otra cancioncita? Pues claro, obviamente Café Quijano ¿Me la dedica? ¿Cuál me va a dedicar? ¿Cómo sabe esta chica? ¿Cómo sabe? No me reproches ¿Cuál me va a dedicar? Tal vez no fue Solo un porqué Pero sí sé que tú supiste siempre que no estaba bien Volver a recriminar, volver y volver a insistir en culparme a mí Siempre fui sin pero nunca te mentí Supiste y consentiste que hubiera otra mujer que me esperaba sin saber Que esperabas tú también mientras yo sabía que esperando éramos tres No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué Cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos Te prometí el resto de la vida tina Te demostré en todo lo que dije pues también cumplí Por tanto no logré entender por qué tu empeño insano en no creer No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué Cuando quizás tú fuiste tan culpable como yo De que tu vida con mi vida fracasara y no cumpliera con aquello que juramos Cumpliríamos los dos No me reproches cada día de mi vida que una vez me equivoqué No me reproches No pues si ya ya con esmecho clarísimo Mónica Menos mal no somos nada Menos mal pues amigos compañeros Sí, 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 amigos compañeros Sí, sí, sí Presentándonos Deje así más bien Esta canción también hace parte de Orígenes Volumen 2 Orígenes el bolero Volumen 2, volumen 1 que es indiferente porque son todos boleros Muy románticos como podéis ver Todos muy cariñosos Y grande no me reproches Bueno hombre, Cafe Quijano por acá los esperamos Nuevamente cuando ya estén con sus presentaciones Y no hay promoción Tiene promoción también Pero con las presentaciones ya para todo el público colombiano Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros Por compartirnos esa música tan hermosa Sobre todo con letra, con mensaje Porque es que no es por echar vainas Pero es que la de hoy en día Deja mucho que desear Letras profundas Nosotros si tenemos que ser honestos Siempre decimos una cosa que creo que es importante que lo aclaremos Para nosotros cada bolero es un desahogo amoroso De algún disgusto amoroso escribimos un bolero Llevamos dos volúmenes en un año Que lo sepáis Todas tienen mensaje Pero no hacemos más que sufrir Entonces que lo sepáis De ahí vienen los mensajes ¿Volumen 1 cuántas canciones tenía? Otras doce Otras doce Otros doce disgustos Van veinticuatro disgustos en un año En un año Bueno, escucha, y los que no contamos Bueno, los que se pueden grabar Y tenemos otro volumen preparado para dentro de tres semanas Con otras doce O sea, se puede esperar para el próximo año Boleros, pero MP3 Y caben muchísimos trajes No, esperamos que Orígenes volumen 3 Pues ya tenga cada uno su pareja Sean las canciones más amorosas Aquí Colombia les va bien, señores Lo recomiendo Vuelvan pronto Muchas gracias Sí, recomendado Hombre, muchísimas gracias Por estar aquí con nosotros El aplauso gigante para Café Quijano Gracias por ver el video